Venga, dele la bienvenida a la civil y la asesina. Si me des al tirar la esquina, ya puede estar por perdida tu vida. Soy una espía valiosa de S.H.I.E.L.D. Si me ves venir es mejor que te rindas. Mi don soviético mata a tus éxitos, sentirás miedo ante la rusa ninja. En la misión somos los mejores. Si quieren jodernos pues lo tienen claro. Vaya nafant, te noto muy subido. Para ser solo una copia de todo mi contenido no eres nada original. Ya veo que eres un bandido, pues si hablamos de robar, robaste hasta tu apellido. Mi juego es un clásico, no puedes dudar. Que lo que respecta aventuras tú te quedas atrás. Te miente hasta tu propio hermano, que penita me das. ¿Y quién cojones va al desierto con un puto fular? Ven a luchar, cuerpo a cuerpo te pulo como Nadine. Gastando para sobrevivir, mejor que ver grills. Deja de pedir, ayuda y haz algo tú. Zulie es tu jodida niñera, deberías llamarte Boo. Ya lo he visto cielo, te he mandado un whatsapp con su nombre. Ahora es el momento de demostrar quién es mejor cazar recompensas. Que te compares conmigo resulta una ofensa inmensa. ¿Tú qué te piensas? Vienes delante a la prota del mejor shooter espacial que tú jamás verías. Tú no eres más que un idiota que dice solo cinco frases en su trilogía. He recorrido varias dimensiones de cabo a rabo. Te machacó los patrones entre un hiperestado. Vaya fracasado, Han solo estaba cegado. Ya no es si te hizo ser devorado por un ojete dentado. Más claro, no puedo dejar que eres un pringado. Y que dejas por los suelos al pueblo mandaloriano. Tu padre combatió con Windo muy confiado. Y acabó protagonizando Yango descabezado. En realidad ni eres su hijo, solo eres un clon. Como es el parásito que se me hubiera infectado. No pudiste ni vengar lo perdedor. Yo diste la base de los que mis padres liquidaron. Podría entrar en modo morfosfera. Y jugar a los bolos con tus hermanos soldados. Yo sé que este estilo de tesorfera nunca serás el número uno. Pero si me he estado... Muy buenas, ¿qué hay? Y aquí está Juno Gasai. Asesino a miles, literalmente, y en el freestyle. Cojo el mic y seguro que te sorprenderás con mi rap. Puedes llamarme Mira y Nicki Minaj. En tu anime siempre intenta mostrarte sin camiseta. Te sexualizan y te reducen a un par de tetas. ¿Tú me retas? ¿Sabiendo que soy peligrosa y macabra? Ya no entiendo. ¿Tienes cuernos? ¿Por qué estás como una cabra? Yo fui Dios. Contra mi habilidad no puedes tú. Pasaste tu vida recluida como Mewtwo. Matas enemigos a distancia estilo Bluetooth. Pero no puedes conmigo, estupida de Claudio.